¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está ahí abajo? ¿Oh, sí? Sí. Aquí andamos de fraymeros ahorita. Está lento también. No hay mucho. Ahí hacen que no hay nada. Se le acaba el material. Pues ahorita no. Espera todo mañana. Parece un poquito. Sí. Este no es un poquito. Ahí está. 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 no esta divertido cuando ya te tienen que hacer esperar arrale pues, díchele ganas ahi estamos a ver ponlo ahí espérame, espera, espera para abajo esto es largo no? si? no, no todo bien